Préstame a mi hermano, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo Ocupo decirle que haya en nuestra casa, todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regalos Préstame a mi hermano, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niña y contarle mil cosas Y sentir de nuevo sus manos rasposas